De los 36.909 estudiantes matriculados en el programa Buen Comienzo, 16.953 estudiantes regresarán a las 220 sedes habilitadas en Medellín bajo el modelo de alternancia, esto con distintas estrategias lúdicas y pedagógicas. Ya este modelo se había implementado en el mes de febrero para garantizar la continuidad de los procesos educativos. Esperamos que con el retorno de nuestros niños a los jardines y a los centros infantiles se pueda retornar de manera gradual a la atención integral de nuestros niños y nuestras niñas bajo este modelo. Debido a la situación de la pandemia, los beneficiarios de este programa estuvieron cerca de dos meses con trabajo en casa. Durante este tiempo, el proceso contó con acompañamientos virtuales y seguimientos al proceso educativo, además de la entrega de paquetes alimentarios. Esperamos también que se cumplan todos los protocolos de bioseguridad y que nuestros agentes educativos implementen todas las medidas necesarias para que este proceso de regreso a clases sea seguro, confiable y feliz para nuestros niños y nuestras niñas. En la sede se han dispuesto diferentes protocolos de bioseguridad para garantizar el cuidado de los menores. Algunos de ellos continuarán con acompañamiento desde la casa, debido a que no cumplen todos los requisitos de bioseguridad o por solicitud de sus acudientes. A esta atención se suma el refuerzo que hace la entidad a 25.911 menores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.